Para quienes tienen verdadero interés en la situación de los abuelos, de las personas mayores, doy algunos datos de importancia. Primero, que quien pensiona en Colombia llama colpensiones. Los fondos privados de pensiones casi no pensionan, lo hacen en proporción muy pequeña. Y ello es así porque el 89% de las personas cercanas a pensionarse están en colpensiones. El 97% de los jóvenes están en los fondos privados de pensiones. Y muchos, cuando se van a pasar a colpensiones, alegan haber sido engañados porque nadie les explicó que colpensiones pensionan aproximadamente con el 60% del último salario, en condición de pensionado, mientras que las pensiones de los fondos privados son apenas del 30% en promedio del último salario. Cuando van a pasarse a colpensiones, a veces les dicen, espere que cumpla 50 años. De modo que es normal que haya un déficit muy grande por colpensiones y, en cambio, los fondos privados hagan su gran negocio. Si quitáramos ese déficit de 14 a 17 billones, que el Estado debe reponerle para poder pagar su pensión, entonces ahorraríamos suficiente para darle por lo menos 500 mil pesitos a más de 3 millones de abuelos que lo necesitan. Vayan haciendo las cuentas verdaderas de las propuestas de reforma pensional de Gustavo Petro. El senador Wilson Arias ha venido defendiendo durante las últimas semanas la reforma pensional que ha anunciado el gobierno de Gustavo Petro. Ha hecho varias afirmaciones, el senador, que son abiertamente falsas, como hacerle creer a su audiencia que el ahorro pensional se destina a actividades de corrupción y que es propiedad de los banqueros y no de los ahorradores, de los trabajadores. Además de asegurar que para todos los trabajadores las reglas de colpensiones resultan más convenientes que las del ahorro individual. Además, ha descalificado a quienes no coincidimos con su postura y con la del gobierno. Por la gravedad de sus afirmaciones y la importancia del tema, me gustaría invitarlo a un debate a través de mi canal de YouTube para conversar sobre las implicaciones de una reforma así como sobre sus afirmaciones. Sería un honor, senador Arias, poder compartir este espacio con un hombre con tanta experiencia en el debate público que estoy seguro estará encantado de sustentar ante los colombianos sus puntos de vista. Gracias por ver el video.